El 2001 al 2019 lo que se agravó fue la violencia contra la mujer y eso es muy grave, es muy triste ver cómo matan a las mujeres y acuérdense que las mujeres que mueren dejan hijos y esos hijos son la consecuencia del sufrimiento, lo que van a sufrir esos chicos y tenemos que luchar mucho para que no haya mucha violencia contra las mujeres Siempre como mujer decimos que todas juntas vamos a lograr y vamos a salir adelante porque todas unidas podemos lograr muchas cosas